Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En el vídeo de hoy les quiero dar una información súper importante relacionada a la lijadora rotor vital. Esta herramienta posee una combinación de movimientos, gira sobre su eje y además rota de forma excéntrica. Estos movimientos determinan un patrón de lijado, lo cual produce pequeños círculos o elipses sobre la superficie que se está lijando. Estas máquinas que tengo aquí son lijadoras rotor vitales neumáticas, funcionan con aire conectado al compresor. Esta tiene un plato de lijado de 6 pulgadas y esta de 5 pulgadas. Pero no solamente hay una diferencia en el plato de lijado, hay una diferencia que no es tan evidente y acá aparece un concepto que me parece fundamental y me lo enseñaron los amigos de la empresa SlimNaxos, quienes son los que proveen estas lijadoras. Hay un concepto súper importante que es el tamaño de la órbita. ¿Qué es el tamaño de la órbita? No es nada más que el tamaño del diámetro de los pequeños círculos o elipses que produce el patrón de lijado de esta herramienta. Es súper importante entender eso porque de esa manera podemos elegir la lijadora más adecuada para nuestro trabajo. Por ejemplo, la que tenemos aquí, la que tiene el plato de 5 pulgadas, tiene un patrón de lijado de 5 milímetros. En cambio esta tiene un patrón de lijado de 2,5 milímetros. Cuanto más pequeño sea el diámetro de la órbita, más fino será el patrón de lijado sobre la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Esta deja unos círculos más pequeños que esta que tiene un diámetro de órbita más grande. Les voy a mostrar cómo funciona esto para que ustedes vean y para que sepan qué lijadora debemos usar dependiendo del trabajo que vamos a hacer y del tipo de grano que vamos a ocupar. Conecté la lijadora al compresor y voy a intentar frenarla con estos guantes para que ustedes puedan ver que se forman unos pequeños bordes alrededor de los orificios de la lija y de esa manera puedan ver el tamaño de la órbita que les había comentado. Observen. ¿Qué les parece? Ahora les voy a mostrar la otra que tiene el plato de 5 pulgadas pero tiene un patrón de lijado de 5 milímetros. Esta tiene el 2,5 y si se fijan que esos bordes miden aproximadamente 2,5 milímetros. Aquí la tengo. Está sin la lija. Fíjense entonces en los circulitos. Se puede ver claramente el patrón de lijado. Recuerden que es una combinación de movimientos, gira sobre el eje y rota de forma excéntrica. Pero además se produce el fenómeno que les comentaba, donde ahí aparece este concepto tan interesante que es el tamaño de órbita y que está relacionado con el tipo de trabajo y con el tipo de grano que vamos a ocupar. Vamos a explicar eso. Recuerden que mientras más pequeño sea el diámetro de la órbita, más fino va a ser el patrón de lijado. Ahora vamos a analizar los tres tamaños de órbitas que son los más comunes y cómo estos se relacionan con el tipo de aplicación que necesitamos y el tipo de grano que vamos a ocupar. Les voy a dejar ahí un esquema que me mandaron los amigos de la empresa SlipNaxos y la verdad que agradezco esta información y bueno y realmente la verdad que esta información no la sabía a pesar de que llevo mucho tiempo ocupando lijadoras rotor vitales. Generalmente he ocupado inalámbricas. Hace un tiempo atrás adquirí una neumática. Me pareció una máquina excelente debido a que el mismo aire del compresor va enfriando y parece que estas máquinas están diseñadas para lijar grandes superficies. Y bueno conversando ahí con uno de los amigos que tengo en la empresa SlipNaxos, bueno vio que realmente no me manejaba mucho en el tema así que me mandó esta información que se las voy a compartir. Es un documento en pdf y también me mandaron estas maravillas que están acá que son estas lijadoras rotor vitales neumáticas. Así que les voy a poner la pantalla del esquema y también les voy a dejar el documento para que lo puedan descargar. Ahora hablemos de los tres diámetros de órbita más comunes. El primero, el más grande, es de órbita 3 octavos de pulgada o 10 milímetros de espesor. Este es el patrón de lijado más agresivo y es el óptimo cuando se utilizan granos gruesos. El grano típico que se ocupa para este tipo de órbita es el de grano 60 o grano 80 y es el más adecuado cuando queremos una aplicación de desbaste o de calibrado. Es un lijado bien agresivo. Si pudiéramos utilizar un grano fino con esta lijadora, con este diámetro de órbita, la verdad que no va a funcionar y lo único que vamos a lograr es rayar la superficie. Entonces cuando necesitamos un lijado agresivo con un grano fuerte como puede ser el 60 o 80, entonces aquí el diámetro de órbita tiene que ser de 10 milímetros. Ahora vamos a pasar a un tamaño de órbita medio, que sería el de 3 bajo 16 de pulgada o 5 milímetros de diámetro. Este tamaño podemos decir que es el más popular, el más frecuente, es el tamaño de órbita que da el patrón más general o más versátil. La gran mayoría de quizás de las lijadoras roto-orbitales que podamos conseguir en el comercio seguramente podrían tener este tamaño de órbita. Es para un lijado como digo general, normalmente se va a ocupar en grano de 100 a 220. Y como es el más versátil, quizás este sería el tamaño por el cual debemos comenzar, ya que el lijado o el diámetro de órbita mayor es para un grano grueso y obviamente que ya nos vamos a dar cuenta que el de un tamaño más menor a 5 milímetros es para un lijado muy fino. Como les comentaba, en el caso de estas lijadoras neumáticas, este tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces este es como el más versátil, el que en la gran mayoría de los casos vamos a ocupar, pero si queremos un lijado fino seguramente tendríamos que ir a este, que ya vamos a hablar de este tamaño, ya que nos da un lijado más fino. Por último tenemos el tamaño más pequeño, que sería el de la órbita de 3 bajo 32 de pulgada o 2,5 milímetros. Este es para un lijado fino. El tamaño de órbita en este caso está definido exclusivamente para un lijado fino o ultra fino. Cuando elegimos este tamaño es para un acabado final, debido a que este es el patrón de lijado. El rango en este caso para el grano va desde 320 a más fino y puede llegar incluso a un máximo de 2 mil o 3 mil. O sea, es para lijas súper finas. Entonces si se dan cuenta, el tamaño de órbita es súper importante para seleccionar la herramienta más adecuada. Entonces un diámetro de 5 es el más general, el más versátil y que nos va a servir para distintas aplicaciones debido a que se mueve en ese rango de grano. Pero si ocupamos uno pequeño, de 2,5 sabemos que es un lijado muy fino. Después voy a comentarles algunas aplicaciones también. Le comentaba por ejemplo a mi amigo Oscar en la empresa Slim Naxos y él me daba por ejemplo las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, para la órbita de 10 milímetros se puede utilizar para eliminar marcas superficiales profundas que vengan del proceso anterior, es decir, del cepillado. Que a veces quedan ciertas marcas y eso lo deberíamos, ahí deberíamos ocupar una lijadora con un diámetro de órbita de 10 milímetros. En el caso de la órbita de 5 milímetros podríamos utilizarla para cerrar el poro antes del barniz o terminación. ¿Sí? Se fijan antes de aplicarle un aceite, por ejemplo, deberíamos lijar con una de diámetro de 5 milímetros. Y cuando estamos con un diámetro de órbita de 2,5 que es el más pequeño, acá se utiliza directamente sobre el barniz aplicado para dar un acabado superficial perfecto, sin el efecto piel de naranja. Se fijan que a veces es necesario cuando se da una capa de laca o barniz se vuelve a lijar para después dar una nueva mano para lograr estos brillos, estos altos brillos que se alcanzan en algunos muebles. Entonces ahí tendrían que ocupar una lijadora roto orbital, pero con un diámetro de órbita bien pequeño, 2,5. Y ahí, como digo, pueden subir el grano desde 320 hacia arriba. Ahí tienen unos ejemplos prácticos. De todas maneras les voy a dejar este PDF que les comentaba, que me lo prepararon ahí mis amigos de esta empresa, a los cuales les agradezco. Y bueno, también gracias a ustedes, la idea es compartir esta información que creo que es una información más técnica, pero súper importante para poder seleccionar de forma adecuada nuestra lijadora rotor vital. Eso, si esta información les es de ayuda, apóyenme ahí con un like para que el algoritmo vea que esta información vale la pena compartirla. Suscríbanse si no están suscritos y bueno, nos vemos en un próximo video. También me pueden seguir ahí por las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Un abrazo y bendiciones para todos.